Todos los materiales proporcionados en esta entrevista son sólo para fines informativos, educativos o de entretenimiento, y no están destinados bajo ningún concepto a ser o servir como sustituto de un diagnóstico o tratamiento impartido por profesionales de la salud. Bienvenido a Healing Doorways, el lugar donde exploraremos diversos temas para expandir nuestra conciencia. Yo soy Alicia Marcano, y hoy les tengo una invitada súper querida, mi gran amiga y gran reikista, Lenny Pinto. Lenny nos va a hablar de lo que es el reiki, dónde se originó y cómo lo podemos aplicar en cada aspecto de nuestra vida. Espero que disfruten de esta entrevista. ¡Hola Lenny! ¡Bienvenida a Healing Doorways! ¡Hola Alicia! ¿Cómo estás? ¡Bien! Bien, ¿y tú? ¡Tanto tiempo! La verdad que sí. Lenny nos va a hablar hoy del reiki, que muchos de ustedes saben, lo han escuchado, lo conocen. Pero Lenny, para los que nunca han escuchado del reiki, ¿tú crees que nos puedes decir qué es el reiki y dónde se originó? Claro, mira, el reiki es una técnica japonesa que principalmente se usa para la relajación. ¿Ok? Esta técnica reduce el estrés y a la vez promueve la sanación en los tres niveles que nosotros tenemos, que es el nivel mental, el físico y el espiritual. Esta técnica fue fundada en Japón alrededor de los años 1900 por el doctor Mikao Usui. Fue la persona como que descubrió cómo manejar las energías, ¿no? Porque el reiki se trata de esto, pero ya esta técnica ya estaba y ha estado por miles de años y la han manejado nuestros aborígenes, nuestros ancestros. Las han manejado, pero esta persona, el doctor Mikao Usui, fue como el que le puso el nombre y creó la técnica para que las personas lo pudieran utilizar. ¿Ok? Esta es una técnica que es muy sencilla, no necesita que tú tengas ningún nivel de preparación en cuanto de que tienes que tener cursos de meditación o algo así. No, simplemente tu buena disposición, tienes que tener un curso de reiki para que conozcas de qué se trata y sepas las técnicas. Pero es una técnica muy sencilla. Esta técnica trabaja con la imposición de manos, ¿ok? Esta técnica trabaja con la energía universal. Entonces, cuando uno va del reiki, está dando a la persona que lo requiere, pues, energía universal. La palabra reiki es una palabra japonesa que viene compuesta de dos palabras japonesas. El reiki, que es sabiduría espiritual. Y el ki, que es energía vital. La energía vital, pues, es la energía que nos rodea a todos. Este, más o menos, claro, la historia del reiki es muy extensa, pero es para que más o menos las personas conozcan un poquito de qué es el reiki y de dónde se originó. Se habla mucho del linaje. ¿Qué quiere decir el linaje? El linaje es que tú, antes de hacer un curso de reiki, es muy importante que tú tengas un poquito de conocimiento a esta persona de dónde hizo el reiki, para ver, para saber qué tan puro es, ¿no? ¿Qué tanto? O sea, ¿qué es lo que te están enseñando? Yo aprendí reiki hace cinco años en Argentina, estoy viviendo en Argentina, y lo aprendí en la Alianza Argentina de Reiki. ¿Ok? Este, hice nivel uno, porque hay tres niveles, nivel uno, dos y tres, y la maestría. Entonces, no importa dónde tú estudies el reiki, lo importante es que tú tengas conocimiento que es una escuela o es una persona que ha sido como, o que ha realizado el curso en una escuela o algo que lo hayan guiado bien, pues, porque esto es como muy extenso. Sí, hay de todo, sí, hay de todo por ahí. Uno tiene que tratar, por lo menos, de mantener lo más puro que sea esa técnica para que no sea como distorsionada o algo así. Claro. Y, Lenny, ¿cómo, qué te llevó a ti a estudiar reiki, a convertirte en reiki master? Bueno, fíjate que yo creo que todos en la vida, en este camino de la vida, estamos como en busca, ¿no?, de algo que nos haga como vibrar, que como decir que estoy en el camino correcto, o necesito algo. Más que todo, cuando te sientes como muy abrumado en muchas cosas, tú necesitas algo, mucha gente busca yoga, meditación, estás como en una constante búsqueda, ¿no? Bueno, a lo largo de mi vida sentía que necesitaba algo más y empecé, lo primero que descubrí fue el Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana, y con alrededor del 2013. Bueno, me encantó, todavía la practico, tiene muchas cosas que ver con el reiki, porque son como, yo siento que son como las mismas cosas, pero descubiertas o por diferentes personas, y les dan sus técnicas. Pero yo me inicié en el Ho'oponopono. Cuando estaba en este descubrimiento, porque cada día te aprendes algo nuevo, he estado buscando, estaba en Argentina en ese momento, y estaba buscando como más información del Ho'oponopono. Y de repente apareció la palabra reiki. Y yo, wow, ¿qué es esto? No sabía, no tenía, pero me llamó, me llamó la atención, y yo quiero saber más de esto. Cuando estuve investigando un poquito más, me gustó esto, porque el reiki es un estilo de vida, y dije, wow, una técnica que te ayuda, que tú puedes ayudar a otros, es un estilo de vida, manejas tu energía de una manera positiva, me gusta. Y ahí fue donde tomé la decisión de estudiarlo, y bueno, de ahí a practicarlo, y ya es mi estilo de vida, pues. No, sí, es muy bonito. Yo recuerdo, bueno, yo solamente hice el nivel uno, y sí, o sea, recuerdo sentir la energía de la persona en mis manos, especialmente esa parte del cuerpo que necesitaban, que necesitaban trabajar. Y bueno, me imagino que has tenido experiencias impresionantes en cada una de tus sesiones. Sí, mira, cada sesión es diferente, cada experiencia es diferente, porque todos somos diferentes, ¿ok? Lo que sí es como constante en todas las personas que yo le he practicado reiki, a mis pacientes que son regulares, es que todos entran como en un estado de relajación total, así como que estás en las nubes, ¿no? Y eso es algo muy importante. Hay personas que realmente no sienten mucho, hay personas que sienten... Yo generalmente cuando hago reiki, yo no toco a las personas, por respeto a las personas, y porque también me gusta saber qué es lo que la persona está sintiendo. En muchos de los casos, las personas me dicen, me tocaste la pierna, me tocaste el brazo, me tocaste sentir caliente, ¿no? En ningún momento toco por eso, para también saber qué es lo que la persona está sintiendo. Hay muchas personas que ven luces, o tienen como recuerdos del pasado, esto es muy importante. Entonces, claro, cada experiencia es única. Yo creo que la experiencia que he tenido, como que me ha marcado más, y me sigue marcando. Yo le he dado mucho reiki a mi hermano menor, y él sentía a veces que yo lo tocaba, y en una de esas, él tuvo, se dice desdoble, cuando sales de tu cuerpo. Desdoblamiento, desdoblamiento. Sí, él se desdobló, él me veía, no estaba asustado, él me veía, él lo único que no entendía lo que estaba pasando, veía que yo le estaba haciendo reiki, él me llamaba, pero no estaba asustado, él me dice, no estaba asustado, pero no sabía lo que estaba pasando, y después él se vio a sí mismo haciendo unos mudras, que son los símbolos que uno hace con las manos, para meditar y todo esto, esto me llamó muchísimo la atención. Y entonces, claro, con él también, he tenido muchas experiencias, es con la persona, creo que también es porque a la que le he dado como más reiki seguido, muchas experiencias que él ha visto, él nos conoce, no sabe lo que son las, no me acuerdo las figuritas estas que tienen las runas. Ah, las runas. Él no tenía conocimiento de las runas, y en una de esas de reiki, vio unas runas. Wow. Y él me las dibuja, y yo, wow, cuando yo las veo, yo más o menos, y nos pusimos a buscar en internet, mira, esto significa esto. Entonces, cada experiencia es diferente y tú te quedas, porque yo tampoco, el hecho de que yo sea reikista, no tengo todas las respuestas. Pero entonces ahí tú dices, wow, te llama más la atención de seguir estudiando, de seguir dando, de seguir, aquí hay algo más. Pero todo es energía universal, energía muy, muy bonita. Wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito poder ser el canal de esa energía universal, canal sanador. Y además que mientras tú aplicas las manos y sanas a otra persona, también estás sanándote a ti mismo, ¿no? Correcto, porque cuando tú inicias este camino de ser reikista, se te hace una sintonización, ¿ok? Por eso es importante hacer el curso si lo deseas hacer presencial. Se te hace una sintonización que es como la apertura de un canal, como el chakra corona, donde por allí va a entrar la energía universal. Y tú simplemente eres un canal, la energía pasa dentro de ti y después tú la diriges a lo que lo tengas que dirigir. Pero obviamente es una energía universal, divina, preciosa, que entra a ti y te repara, ¿ok? Te ayuda a ti, o sea, te ayuda a ti y ayudas a quien te lo haya solicitado o a quien tú lo quieras ayudar. Y Lenny, si uno deja de practicarlo, ¿ese canal se cierra? ¿O nunca se cierra? No, no. Una vez que tú inicias o haces el primer nivel, porque en el primer nivel es donde se te hace esa sintonización, ese canal nunca se cierra, ¿ok? Este, pero es importante practicarlo porque tú tienes como más conocimiento de cómo manejar las técnicas. Si lo dejas de practicar, no pasa nada. Igualmente no es tu energía. Muchas personas piensan, no, que voy a dar el Reiki y yo voy a poner ahí toda mi energía. No, no es tu energía, es una energía universal, es una energía que nunca se agota, es una energía que no hace daño. Todo el mundo puede recibir Reiki, incluso las plantas, los animales. Muchas personas preguntan, ¿una persona embarazada puede recibir Reiki? Sí. ¿Un bebé? Sí. Proyectos, ambientes, situaciones pasadas para curarlas. O sea, el Reiki es muy extenso. Sí, sí, qué bonito. Y además que puedes recibir, puedes dar sesiones a distancia también, ¿no? No tiene que estar la persona ahí contigo. No, puedes dar sesiones a distancia, puedes hacer Reiki a través de una foto, a través de algo que hayas escrito, a través de una fecha, de alguna situación que a ti te haya marcado en tu vida y que en la actualidad te está afectando simplemente con la fecha. O si no te sabes la fecha, más o menos que recuerdes el año o cuando tú tenías más o menos eras así, puedes hacer Reiki a esa situación para que en tu vida actual, pues, sanes y puedas continuar siempre con energía positiva. Lenny, ¿tú crees que nos puedas dejar como un tip, un regalito, un consejito de qué poder hacer para las personas que obviamente no tienen el curso de Reiki? No sé, tal vez para manifestar algún deseo que tengan o para traer alta vibración a su vida sin necesidad de haber hecho el curso. ¿Hay algo así que tú, alguna rutina que tú hagas que nos pueda ayudar a nosotros también? ¿Qué te parece? Mira, hay algo que yo realizo mucho porque acuérdate que el Reiki es el manejo de las energías, ¿ok? Cuando tú realizas tu curso de Reiki, se te abre un canal y te enseñan cómo manejar las energías, pero hay muchas maneras de cómo tú puedas utilizar la energía de una manera positiva, utilizar tus pensamientos, vibrar en lo que tienes que vibrar, ¿ok? Entonces, hay algo que a mí me encanta, me gusta que la gente pruebe también, o sea, que lo haga, y después que tú ves que funciona, tú dices, wow, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo utilizo un cristal, bueno, este es un cristal que yo utilizo para hacer Reiki, ¿ok? Es un cristal de siete puntas que simboliza los siete chakras, pero tú puedes tener cualquier cristal o piedra que te llame, porque eso es muy importante. A veces tú vas a comprar algo y tú sientes que, uy, esto es. No importa la piedrita que sea, puede ser una piedrita, X, que tú tengas en tu casa, que te gusta. ¿Qué hago yo con esto? Yo anoto en un papelito pequeño alguna afirmación, algo que tú quieras. Puedes empezar por algo pequeño para que tú veas cómo tú puedes manejar, porque lo importante es que tú te des cuenta que tú puedes manejar las energías de la manera positiva. Entonces tú puedes escribir allí lo que tú deseas, algo realizado. Este, no sé, de repente estás cercano a presentar un examen, estás muy nervioso, puedes pedir, tranquila, estoy ese día del examen, estoy totalmente tranquilo, pasé mi examen, obviamente tienes que estudiar, ¿no? Pero, o algo así. Sí, entonces, pero más que todo por tranquilidad, porque cuando uno tiene un evento muy, algo así, tú necesitas más que todo tranquilidad, que es difícil de conseguir, pero ese día voy a estar, ese día estuve sumamente concentrado, respondí, lo que sea. Entonces tú a este papelito le vas a poner tu cristal, lo vas a tomar con tu mano guía, que es con tu mano que tú escribes o la que utilizas más, y vas a hacer una pequeña meditación. ¿Qué es una pequeña meditación? Simplemente relajarte. Relajarte y pensar en lo que estás pidiendo, pero ya hecho. Siéntelo, tienes que sentir, porque en esto está muy importante el amor y esa energía que tú empiezas a sentir aquí como una emoción. Entonces ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces en el papelito tú vas a poner tu cristal arriba del papelito. ¿Dónde vas a poner esto? No lo vas a poner en el clóset. No, lo tienes que poner en un lugar primero iluminado, que le pegue por lo menos luz solar, ¿ok? Y yo generalmente lo pongo cerca de la ventana o un lugar que le pegue luz, no escondido. Entonces, y en un lugar que lo tengas tú visible. ¿Por qué? Porque cada vez que tú lo veas, tú te vas a acordar, vas a agarrar tu cristal, vas a pensar en eso que tienes allí y lo vas a poner allí. Así de sencillo. Entonces tú te vas a dar cuenta, empieza por cosas pequeñas, algo que tú sientas que, voy a probar con esto. Cuando tú ves que eso se dio, tú dices, wow, ahora quiero otro. Ahora pido la casa. No, tú puedes, mira, no hay límite, porque la energía está, el límite no te lo pones tú. Quiero una casa, ¿por qué no? No, pero tú tienes que ponernos, quiero una casa. No, mi casa es preciosa, es amplia, es iluminada, como tú deseas, algo muy, sabes, muy, este, como preciso, pero ya realizado. Y haces esa pequeña meditación, pones tu cristal y ya. Eso es lo que yo siempre realizo. ¿Y eso lo haces tú todos los días, la pequeña meditación? ¿O solamente lo haces cuando escribes el deseo y lo pones ahí? O sea, tienes que hacer la meditación cada vez que veas el cristalito. No, no es una meditación, es una meditación, pero simplemente es tomar tu cristal, sentir lo que quieres, sentir la emoción, porque tienes que sentir la emoción. Tengo la casa, o tengo esto, o conseguir, tengo el trabajo que quiero, estoy trabajando en lo que quiero, lo sientes y lo pones allí. ¿Ok? Si lo puedes hacer todos los días, súper, porque le estás poniendo a lo que tú quieres. También tienes que estar ligadito con lo que es la ley de atracción, le estás poniendo a lo que tú quieres, la energía. Pero a veces estamos muy atareados, no lo podemos hacer todos los días. Lo importante es que ese deseo que tienes tú ahí no lo dejas abandonado, porque entonces no lo deseabas tanto, no lo tires tanto. Yo generalmente tengo mi lugar donde yo tengo mis peticiones, no solamente mías, sino personas cercanas a mí que me escriben, yo lo hago como Reiki, más a todo, ¿no? Pero esto es algo que puedes hacer tú, en tu casa, no tienes que tener ningún tipo de curso ni nada, simplemente ponerle las energías y sentirla, porque de eso se trata sentirla. Me encanta, me encanta ese ejercicio de manifestación. Ya saben, amigos, si nos están viendo, anoten sus peticiones como si ya estuvieran cumplidas, ¿verdad? Sí. Sí, sientan la emoción, agarren su cristalito. ¿El cristalito tiene que ser de siete puntas o puede ser cualquier cristal? Este, yo di el ejemplo porque con Reiki se trabaja de una manera para, este, con más peticiones, con más cosas, ¿no? Y se usa un cristal así en Reiki, ¿no? De siete puntas, pero no tiene que ser un cristal así. Si tú tienes una piedrita, como te mostré, cualquier piedrita que tú tengas, que te llamó la atención, te compraste tu piedrita, la tienes allí o vas a un sitio y te gustó una piedrita, porque los cristales también tienen su energía. No importa la que sea, no tiene que ser de tu signo, no tiene que ser porque este, no. La que a ti te, tú sientes esa piedra. Entonces, claro, tú agarras tu piedra, tú la tomas en la mano y piensas en tu deseo, lo sientes y lo colocas allí. Es muy importante que pienses. Sí, ¿no? Y las piedras como que magnifican el sentimiento o la emoción. Sí, ellas tienen su energía. Tienen su energía. A mí me encantan las piedras. No las he estudiado muy bien, pero las que tengo me gustan mucho y trabajo también porque el Reiki es muy amplio. Yo trabajo con piedras, con el Reiki, para alinear los chakras. O sea, que tú puedes hacer muchísimas cosas. Y Lenny, bueno, ya se nos está casi acabando el tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de encontrarte en las redes sociales? Ok. Mira, yo tengo en Facebook una página que se llama Reiki Estrella. Y yo allí posteo, porque yo realizo cursos de Reiki presencial. Los cursos de Reiki los hago presencial, yo ahí los posteo. Hago sesiones de Reiki a distancia, allí los posteo. Tengo otros tipos de cursos. Pueden visitar mi página. Pueden hacerme cualquier tipo de pregunta. Si tienen alguna duda o si quieren saber cómo manejar cualquier situación de su vida. Estoy totalmente a la orden. Y bueno, por allí me pueden escribir. Y yo estoy siempre colocando información relacionada con el Reiki y el manejo de las energías. O sea, ya saben amigos, si necesitan una sesión de Reiki, de verdad, yo he hecho varias con Lenny. Y de verdad que la recomiendo, bueno, con los ojos cerrados. Gracias. Ella es espectacular. Así que escríbanle. Aquí vamos a dejar en la descripción todos los datos de Lenny. Y Lenny, ¿tienes también cursos online en este momento? ¿Qué puedes hacer online? Tengo ahorita un curso en Reiki. No pertenece al Reiki. Este es un símbolo que se llama el símbolo de Antakarana. Este es un símbolo que no pertenece al Reiki, pero muchos reikistas lo usan con cristales, como el que les mostré, para manejar las energías. Y entonces yo online tengo este curso. Lo tengo diario porque es un curso que dura una hora. Si alguien lo quiere realizar, simplemente me escribe y cuadramos el, o vemos qué día se puede realizar. Y allí es saber cómo manejar este símbolo en todos los aspectos de tu vida, en todos tus proyectos. Es un símbolo de protección. Entonces te indico cómo debes manejar, en la manera correcta, cómo debes manejar ese símbolo. Es lo que tengo ahorita online. De lo otro, pues mis sesiones de Reiki y los cursos, pero los cursos son presenciales. Buenísimo, amigos, ya saben, si quieren hacer sesiones con Reiki, aquí están los datos. Si quieren hacer el curso de la Antakarana, también pueden contactar a Leni por Facebook. Y bueno, yo quisiera escuchar si alguien ha logrado cumplir todos sus deseos con ese súper consejo que nos dio Leni, la piedra y nuestros deseos ya manifestados. Escriban en los comentarios si se me cumplió, gracias, así sabemos a quién le ha funcionado. Y bueno, ya empezamos a expandir la energía positiva y la energía de co-crear con el universo y esta energía tan bonita, universal. Bueno, amigos, ustedes gracias por escucharnos y nos vemos en dos semanas para otra entrevista en Healing Doorways. ¡Chao, amigos! ¡Chao, gracias! Si te ha gustado este video, puedes hacer tres cosas. Uno, nos puedes regalar una manito arriba. Dos, comparte este video con tus familiares y amigos en las redes sociales. Y tres, puedes suscribirte a nuestro canal Healing Doorways para que no te pierdas ningún episodio. ¡Gracias!